En Casa Lepage disfrutás Buenos Aires desde un hotel en el centro histórico, pero además de un museo arqueológico en las entrañas de nuestra propia casa. Porque aquí se realizaron excavaciones y se encontraron más de 200 objetos de la Buenos Aires colonial, la mayor colección de piezas recuperadas de la época. Nuestro hotel además es pasaje, galería de arte, restaurante y jardines de plantas nativas, conviviendo en este antiguo edificio restaurado que hoy fusiona lo vintage con lo moderno. Todo eso es Casa Lepage en Buenos Aires.